Los querubines son una de las razas angelicales vistas en Gelubavoz, aparentemente son los encargados de ayudar a conocidos de los habitantes del cielo. Antes de continuar, debo mencionarles que aquí solamente hablaré de la raza de querubines vista en Gelubavoz, sin meterme mucho en lo que es la empresa de Cherubs. Aunque se sabe poco de los querubines, la primera vez que los vimos fue en un stream, ya que Collins apareció en la pantalla del título del stream. Este fue el stream BLM Gelubav Charity Stream, donde se habló poco de lo que vendría sobre el cielo. Hasta el momento hemos visto 8 querubines diferentes, pero todos parecen ser del tamaño de un niño humano. La mayoría tienen cuerpos de animales antropomórficos, siendo en su mayoría animales dóciles y animales de rebaño, como corderos y ovejas. Aunque se encuentra entre ellos dos que tienen apariencia de abejas, así como querubines con apariencia humana con una nariz muy parecida a la que posee Charly. Los ojos de los querubines son de esclerótica blanca y pupilas grisáceas azuladas, lo que les da una apariencia un poquito más angelical. Asimismo, poseen aureolas sobre sus cabezas y también tienen alas color gris azulado con tonos pastel. En sus apariciones tienen un tenue halo de luz. Pero ahora hablemos de sus habilidades. Una habilidad muy curiosona es que tienen la capacidad de invocar armas a la voluntad. Esto es una habilidad muy parecida, a la que tienen ciertos habitantes de un infierno. Asimismo, todos los querubines tienen la habilidad de volar. A diferencia de los sims que necesitan algo para crear portales, los querubines parecieran poder crear portales al cielo a voluntad propia. Asimismo, parece que estos portales están siendo vigilados por otros querubines. Entre sus curiosidades, una curiosidad muy curiosa es que los querubines tienen su propia ciudad en el cielo. En la religión abrámica, los querubines son uno de los muchos asistentes de Dios. Esto porque tienen diferentes roles y rangos en la jerarquía angelical. Contrariamente a su descripción en los medios de comunicación populares, el libro de Ezequiel describe a los querubines de formas que te hacen pensar que son chingaderas interdimensionales. Tienen cuatro alas y cuatro caras, una cara humana, una cara de toro, una cara de león y un cara de alila. Sus pies son rectos y planos como las plantas de un becerro. Su apariencia es de carbones encendidos mientras brilla como el resplandor del cobre bruñido. Con movimientos con breves destellos de relámpagos y el sonido de sus alas era como el sonido del agua corriendo. Esto mientras estaban rodeados de relámpagos y antorchas de fuego que pasaban entre ellos. Si te describen a un ángel según el antiguo testamento y te describen a un demonio, creo que te la acercarías con más confianza al demonio. Son el tipo de ángel que se menciona con más frecuencia en la biblia. Y en la biblia también son de un rango bastante alto. La versión de Cherubs de Gelubavos se basa en la versión de la cultura pop, esto del ángel alado con apariencia de bebé, aunque mezclado para furros. La representación popular de los querubines cuando eran bebés nació del arte del renacimiento occidental, utilizando de la mitología griega en pinturas que representaban a los ángeles. Ahora algunas menciones sin confirmar. Aparentemente la raza de querubines visto en Gelubavos son los equivalentes a los sims, siendo la raza más baja del infierno. Sin embargo, esta información puede estar desactualizada. Y hasta aquí el video, próximamente hablaré sobre Colin, Kletos y Kenny, los tres querubines vistos en el episodio, así como el cielo de Gelubavos, y sobre el renac. ¡Hasta un próximo video Goldenes! Recuerda que si quieres ver los videos antes de su estreno no olvides unirte al canal, además obtendrás otras recompensas exclusivas como lo son tu nombre final de los videos y muchas cosas chingonas más.